Alexandra Kuskor y Mariola Sulkovska y Ayanovskaya. Bueno, el señor Ignacio Ayastaran es de la Facultad de Filosofía y el tema de su ponencia que va a pronunciar en inglés lo verán ahí en la pantalla. Muchas gracias, profesor Nicanor Súa, gracias a la Universidad del País Vasco, gracias a Eusko y Kaskunza por darme la oportunidad de hablar aquí hoy en este congreso sobre la ciudad, el ágora, la ciberplaza, que son los temas que nos ocupan. Gracias. El futuro era un lugar donde escapar de las fuerzas de la naturaleza y construir un nuevo futuro, de acuerdo con la cita de Boris Groys. Las ciudades originalmente surgieron como proyectos de futuro. La ciudad era el nuevo topos, el nuevo espacio, un espacio artificial, más allá del espacio natural, el espacio de la utopía. En la Grecia Antigua, la ciudad era el lugar del nomos humano, mucho más allá de la fisis, la naturaleza. La ciudad era el ágora, el lugar principal de la polis y de la política, un espacio vacío en el centro simbólico de la comunidad, el lugar donde se da la naturaleza precaria de la palabra y de la libertad. Pero llega la modernidad o el modernismo y con ella la movilidad entre ciudades modernas en todas las formas que podamos pensar de turismo o de migración ha alterado nuestra relación con la ciudad, así como a las ciudades mismas. En un mundo globalizado, el turista es el último romántico. El turista romántico busca las diferencias culturales y las identidades locales donde la ciudad carece de historia. Los turistas transforman el tiempo en permanencia, lo efímero en monumentalidad y lo llevan a los museos. Después de todo, el reciente volumen de turistas acelera el proceso de monumentalización. Una vida única y diferente se ve como un proceso sin proceso, como un lugar sin proyecto y como un espacio sin lucha. Las diferencias y las identidades culturales, por lo tanto, son nuevas formas de estrategia del turismo total. La vida particular no llega aún a ser el pensamiento universal de la utopía, está suplantada por los medios globales y la reproducción de cualquier tipo de forma local. La globalización ha sustituido al futuro como el lugar de la utopía. La universalidad ha sido sustituida por la homogeneidad y la ciudad es el nuevo museo de nuestro siglo. Bien, esto en cuanto al turismo, pero tenemos también otro lugar en la ciudad, en la sociedad. Tenemos los lugares que ocupan los migrantes y los refugiados en nuestras ciudades. Voy a proceder a leer un poema escrito por Amaya Lassa, que es una escritora vasca. En este poema, en concreto, cuenta su experiencia en Nueva York con migrantes, en este caso, con una mujer negra de Cuba. Es un homenaje a esta mujer de color cubana. Voy a leer el poema en el idioma en que fue escrito originalmente, en euskera. Luego lo leeré en castellano y luego, finalmente, lo leeré en inglés. Por lo tanto, no habrá traducción durante este intervalo. Gracias. 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 Poetry is silent, so there is no problem with the test. Bueno, the point in Basque language. Gracias. 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 Sanatea. Sanatea. Así eran, esa tenda, Sanatea trópico, txori beltze, bat da, eta horrese gatixartu du Sanatea. En in Spanish language, homenaje a una mujer negra. También aparecerá aquí lo de Sanate. Sanate es un tipo de pájaro del trópico, de color negro, y por eso lo incluye la autora al comienzo del poema. Tu piel negra reluciente es del color del zanate. Eres negra como las mujeres de Harlem, y tu vida está repleta de grandeza. Eres más sabia que cualquier mujer blanca de Nueva York, pues conoces todos los colores. Vives con coraje entre los blancos que siglo tras siglo han maldecido tu negritud. De tus sorrientes manos negras emana el amor que tantas veces te han negado. Los colores de la piel no impiden tus abrazos porque son tus amigos los siete colores del arco iris. La cálida dulzura de tus ojos negros nunca se enfriará, jamás se apagará. Cuánto te quiero. Y ahora leeré en inglés. Es escrito por Amaya Alasa sobre esta mujer de Cuba, una mujer blanca. Y aquí tenemos Zanate. Zanate es un tipo de pereza, un pereza negro de los tropicos. Jave negra del tropico. Es el significado de esta palabra en el poema. Tu piel blanca blanca tiene el color de Zanate. Tú eres completamente negro, como las mujeres en Harlem, y tu vida es llena de granos. Tú eres ligeras que cualquier mujer blanca. Porque sabes de todos los colores. Y los blancos que han cruzado tu negras, siglo después de siglo, tu vida es llena de granos. Tu piel blanca blanca es adjuda la amor que has sido denigida por tantas veces. Porque tus amigos de las siete colores de la rama, los colores de la rama, no restren tus embreses. La hermosa dulce de tus ojos negras nunca se acercará. Te amo. Bueno, este es otro tipo de experiencia que puede vivirse en nuestras ciudades y en nuestra sociedad. No sé si hay un lugar en nuestra ágora tecnológica y moderna para estas personas. Tenemos, por lo tanto, la ciudad principal o la ciudad normal y tenemos otro tipo de ciudad también, como por ejemplo los campos de refugiados. Un campo de refugiados, un campo de migrantes. Es un tema bastante común del que se habla todos los días en Europa. Y me gustaría examinar muy rápidamente el caso del campamento denominado jungla. Sería el campamento de Calais, en Francia, que aloja aproximadamente 6.000 hombres, mujeres y niños que escapan de la guerra, de la persecución y de las dificultades económicas de su país. En esta jungla y todo tipo de personas de muchas nacionalidades, de Afganistán, de Siria, Irak, Kurdistán, Sudán y Etiopía, entre otros. Las condiciones de vida en el campamento son muy duras. Hay ratas, el agua está contaminada por heces y sus habitantes sufren tuberculosis, sarna y estrés postraumático. No obstante, y a pesar de todo, es un campo vivo. En Calais, por ejemplo, se ha grabado música. En este campo de refugiados han hecho grabaciones de música que llaman las sesiones de Calais. Las sesiones de Calais es un colectivo de músicos y profesionales de la industria musical que utilizan el lenguaje universal, que es la música, para empoderar y entretener a los refugiados de la jungla, facilitándoles un espacio compartido donde pueden hacer música. Y esta es la otra cara de la moneda, la otra ciudad. El objetivo de Boris Groys en su cita era indicar que nuestras ciudades no son universales y que tenemos que encontrar otras formas o otra forma de observar este tipo de universalidad. Y este me parece un buen ejemplo de ello. Aquí tenemos imágenes de migrantes y refugiados de Calais que participan en estas sesiones de Calais de grabación de música, como he dicho. Otro caso que me gustaría compartir es otro caso que se da también en Calais. El 3 de febrero de 2016, el teatro Shakespeare's Globe interpretó Hamlet en este campo de refugiados de Calais, en la jungla. El campo de Calais es un reto único porque abarca a 22 nacionalidades diferentes y, por lo tanto, antes de salir al escenario, los actores fotocopiaron sinopsis de la obra en kurdo, pastún, árabe, inglés, farsi y francés. Aquí tenemos una imagen de ese momento, de esa representación. Y en presencia del fantasma del padre de Hamlet podemos imaginar las palabras de Hamlet. Lo leeré en inglés y a continuación lo leeré en castellano. El tiempo está fuera de juicio, o el tiempo está fuera de quicio, suerte maldita que haya tenido que nacer yo para enderezarlo. Ea, venid, vayamos juntos. El campo de refugiados de Calais es la otra ciudad, es un pueblo fantasma, como Europa en la actualidad. Los refugiados son los otros ciudadanos, los ciudadanos que no queremos ver en nuestras ciudades ni en nuestras ágoras. Son, en definitiva, nuestra sombra, nuestra realidad invisible, nuestro fantasma. Hamlet no es nadie, pero Hamlet es todos y cada uno de nosotros, como los refugiados y los migrantes de nuestras sociedades. Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la migración, mientras el dios del nihilismo capitalista continúa brillando. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahí estarán. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuando dices que de Adel City, so, the question is... Mi pregunta es cuando nos hablas de la otra ciudad, por supuesto que hay otra ciudad distinta de nuestra ciudad, un pueblo fantasma como Europa. Quisiera preguntarle en qué Europa está pensando cuando dice esto. Yo creo que tenemos aún que terminar Europa. Yo creo que Europa actualmente es una pesadilla. Cuando hablamos de Europa no pensamos en China, en Asia, en América, África. Si queremos realmente pensar en la globalización, tenemos que pensar en todos los continentes del mundo, no solamente en Europa. Y Sisek escribió sobre Europa, escribió también sobre el eurocentrismo. Y su punto de vista, su perspectiva era eurocéntrica y dijo a la mierda, contra la descolonización. Y a mí me parece un error esa actitud. Tenemos que buscar nuevos caminos en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Tenemos que pensar más allá de Europa. Y me parece que el eurocentrismo ha muerto. Ese es mi punto de vista, al menos. Muchas gracias por esta presentación. Me ha parecido muy corta, pero sí que me gustaría hacer una pregunta. Me ha gustado esa idea de los campos de refugiados como otra ciudad. Yo creo que también hay muchas otras ciudades, obviamente, como los guetos u otros. Me gustaría preguntarle si podemos tomar esa otra ciudad como un ejemplo para reinventar un nuevo estilo de ciudad. ¿Qué podemos sacar como conclusión de este tipo de nuevas ciudades como los campos de refugiados? No sé si me explico. ¿Podemos tomar las estructuras de los campos de refugiados y ver si otra realidad es posible? Pues no lo sé. No soy político. Por lo tanto, no tengo la solución. Tenemos que encontrar otro tipo de agora. Porque, por ejemplo, esto es un agora. Todos nosotros somos turistas culturales, más o menos. En mayor o menor medida. Y el problema está y radica en buscar otra forma de pensar en la globalización, en los migrantes y en las otras ciudades. La clase trabajadora, el género, la raza, la xenofobia, etcétera. A mí me parece que tenemos que reinventar o reimaginar otro tipo de sociedad. Por ejemplo, vivimos en la sociedad del espectáculo. Somos la capital europea de la cultura. Este año, San Sebastián, la ciudad de San Sebastián lo es. Obviamente, los campos de refugiados están ahí, pero también hay refugiados en nuestras ciudades y no siempre son expulsados. No sé cuál es el caso de Donostia, pero en Berlín sí que puedo decir que no siempre son bienvenidos. Hay muchos proyectos en marcha para incluirlos y para encontrar una nueva vida en la ciudad. Y yo creo que estamos empezando a pensar desde ambas perspectivas, la nuestra y la suya. Durante la presentación sí que me ha parecido que esto es muy abierto, un concepto muy abierto. ¿Y ahora qué? Yo creo que hay muchos proyectos, sí que hay un proceso innovador en marcha y no hablo de la Unión Europea únicamente. Estoy hablando de las acciones que provienen de la sociedad civil y que pudieran ser muy interesantes. Gracias. Sí, pero ahora tenemos que abrir las fronteras. Esta es la única solución, la definitiva. Tenemos que abrir las fronteras. Las fronteras sirven para controlar la población, para controlar la clase trabajadora, las personas trabajadoras. Ese es el principal objetivo de las fronteras en Europa. Yo creo que hay una invasión de migrantes en España. En España hay muchos turistas y eso no plantea ningún problema. El problema lo plantean los migrantes. Y realmente eso no es real, no es así. Los migrantes son un problema y los turistas no lo son. No, realmente tenemos que abrir las fronteras, porque eso es un crimen contra la humanidad y contra los derechos humanos. Tenemos que pensar en ello y hacerlo así. Pensar desde el punto de vista de la filosofía, en la universidad y en nuestras sociedades en su conjunto. Ese es el primer paso que debemos dar. Podemos, por supuesto, hablar de valores humanos, de valores europeos, de la decadencia de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco de verborrea académica, en mi opinión. Realmente lo que se está cometiendo es un crimen. La gente de Calé, o en Ceuta, o en Melilla, o en Lampedusa, eso es un crimen tenerlos ahí. Tenemos que pensar en ello y pensar en ese crimen que se está cometiendo. Hay que pensar en Hannah Arendt hoy, en nuestra sociedad. Ese es el tema sobre el que debemos reflexionar. Soy Gerhard Tziker. Me alegro que usted haya mencionado este problema o crimen, como bien ha dicho usted. Me siento un poco decepcionado por su aseveración de que no es político. Sin embargo, ha planteado una pregunta típicamente política. Además, su juicio al decir que es un crimen, un delito, es un juicio político. Luego decir que el campamento, la jungla, en Calé, ocurre no únicamente en Calé, sino en todas partes de Europa e incluso añadiría en todas partes del mundo. Es más, en todos los países, en Berlín y supongo también en España. Sería interesante preguntarnos si los turistas que vienen en masa en España no crean también problemas al gastar su dinero. Ya sé que gastan su dinero, pero hay otras minorías en España que también crean problemas. Es decir, es importante nombrar a todos los problemas en los distintos lugares del mundo y por haberlo indicado, se lo agradezco, eso. Es una pequeña declaración que usted ha hecho, una breve declaración que nos llama la atención a lo realmente importante. Por supuesto, nosotros esperamos algo más, por lo menos, quizá una idea de lo que podría ser una posible solución. Si es cierto que no hay simplemente un campo tipo jungla en Calé, sino en todas partes, entonces la siguiente pregunta que deberíamos preguntarnos es ¿no existe también en nuestra alma interior una especie de campamento tipo jungla? ¿Por qué somos nosotros los responsables de cómo se trata a estas personas y cómo son personas olvidadas, sin ayuda, sin apoyo? Quisiera simplemente subrayar y fortalecer y reiterar su pregunta de alguna manera. Soy consciente que estamos en este momento planteando otras preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son los responsables de este crimen? ¿Quién ha enviado a esos refugiados a nosotros, a Europa? ¿Quién no asume sus responsabilidades en los países vecinos, vecinos de Siria, de Afganistán, de Pakistán? ¿Qué ocurre en Arabia Saudí? ¿Hablan la misma lengua? Es un país rico. Así que eso nos provoca muchas preguntas. Pero le quiero agradecer porque también usted nos ha instado a mirar hacia adentro para descubrir una parte de responsabilidad propia por lo que está ocurriendo en Calais y otros campamentos tipo jungla. Gracias, estoy de acuerdo con usted. Vamos, lo que yo he hecho es hacer una presentación. No estoy ofreciendo una solución final para todos los inmigrantes en todo el mundo, pero estoy de acuerdo con usted. Quizá no hay una solución universal. Tenemos derechos humanos que son universales, pero quizá la solución es local. Por ejemplo, estas ciudades de refugiados o las ciudades para los refugiados, lo podemos llamar como queramos. Esto es un buen paso hacia este sentido, pero yo no soy político. Yo no quiero convertirme en político tampoco. Pero tiene razón, hay un objetivo político en lo que estoy proponiendo. De acuerdo. Entonces, para ti, la ciudad siempre ha sido un proyecto en el que para los turistas y para los inmigrantes la ciudad tiene una significación diferente. Es decir, que las ciudades no son un lugar concreto, sino que son un lugar para nadie, un lugar de reproducción turística, tal y como están en este momento, y son como ciudades envenenadas que van a acabar siendo un lugar, una tierra de nadie. Es decir, que identificamos los valores como los valores occidentales y si lo hacemos así, los demás tienen razón, les estamos dando razón para iniciar una guerra contra nosotros. Los valores europeos de la ilustración son los que asumimos como valores internacionales, creo yo. Desde la ilustración, los valores siempre son los que hemos asumido como internacionales. Las leyes, tanto en las ciudades como en los estados, son aplicables a todas las personas. Nosotros tenemos que vivir en un estado de derecho, tenemos que observar la ley. En todo caso, estemos donde estemos, en España, el problema es que la ley se aplica únicamente a los pobres, a los inmigrantes, no a toda la población. En los estados o en las repúblicas tenemos que mantener el valor universal del derecho, del estado del derecho y de la ley. Universal, el valor de la justicia, la justicia es un valor universal. Otra cosa es cómo se practica. Pero la ley siempre es estatal o puede ser una normativa urbana. Una cosa es el valor de la ley, que tiene pretensión de universalidad. Y otra cosa es qué ley se ha dotado una sociedad o qué ley se ha dado en una sociedad, que eso sí que es propio de esa sociedad. El derecho no es igual en todas las sociedades. Entonces, como mínimo, lo que hay que mantener es que el valor de la ley sea lo más universal posible y que sea para todas las personas. Porque el problema de las leyes es que sabemos que discriminan y que además la ley no se cumple para todo el mundo. Ese es uno de los problemas principales. Aun y todo, este es un problema siempre abierto. Las diferencias y las identidades van a dar conflictos. Eso nunca se va a cerrar. Eso es una sociedad dinámica, una sociedad viva. Por eso decía en la exposición que se pretende, desde la visión del turista, que las sociedades queden fijas, que sean museos. Pero las sociedades son dinámicas, cambian, tienen conflictos y por eso van cambiando las leyes y hay que hacer leyes. Si no, no sería necesario hacer leyes. Muchas gracias, profesor Ayestarán. El profesor Michalski no está. Pasamos al profesor Andrés Merejo de la República Dominicana. La ubicuidad del sujeto ciber en el mundo ciber. Gracias, Nicanor y al Movimiento de Cultura Digital que me ha hecho la invitación para estar en este evento tan importante a nivel internacional. Mi apuesta discursiva va en torno a lo que es la ubicuidad del sujeto cibernético en el cibermundo. El sujeto cibernético es una construcción que he trabajado durante más de tres décadas. En Estados Unidos inicié esta construcción cuando me planteé el problema a nivel de la cibernética de segundo orden y del primer orden, en que está incluida la disciplina a nivel de la robótica, la teoría del sistema, la informática, el lenguaje, dentro de una visión filosófica de lo que es el sujeto a partir de un individuo de especie viviente, único y contradictorio. Esa visión de sujeto cibernético entra dentro de ese mundo o cibermundo que es construido y que en este momento anda por 3.700 millones de cibernautas o cibersujetos que navegan por el ciberespacio. La construcción de los cibernéticos o de ciber es una construcción que ya la misma Real Academia de la Lengua lo ha aceptado, que aún no había trabajado en los años del 94 y 95 cuando apenas el ciberespacio comenzaba a expandirse con 20 millones de sujetos cibernéticos. El sujeto cibernético no puede confundirse con el individuo, entidad biológica, singularidad viviente, perteneciente a la especie, como tampoco con la concepción metafísica esencialista o de sustancia pensante. Más bien, este sujeto es la condición del sujeto constituyente de un modo de actividad social, práctica social. Gracias al funcionamiento neurolingüístico, se manifiestan múltiples prácticas sociales y redes sociales ciberespaciales. Es decir, no estamos ante un esencialismo o una concepción hegeliana trascendental, tal como lo aborda Hans en su texto, en donde el sujeto está precondicionado a un concepto de transparencia y no a prácticas sociales diferentes. No hay solo sujetos cibernéticos, hay múltiples sujetos cibernéticos en este cibermundo en que hoy vivimos. Ese mismo abordaje del sujeto cibernético, pero más trabajada ya en otro ámbito, también me sirvió de base de una tesis doctoral que realicé precisamente en el país vasco, aquí hace seis años. Pero abordar el sujeto en esa misma mirada a la subjetividad, asumo parte de lo que Morin o Moraine estableció como un ser viviente. Claro que en su teoría él establece que está más allá del lenguaje, a nivel de todos los seres vivientes, yo lo estableco aquí dentro de una relación de poder-sociedad-linguaje, tal como lo plantea el pensador francés Henry Merchoni. Al manifestar que cierto rechazo, aunque él a cierto rechazo a ese sujeto cibernético, él construyó toda una teoría de sujeto, tal como también la construyó Michel Foucault en su visión de relación de poder. Foucault planteó una serie de las relaciones del sujeto saber-poder con lo que es la sociedad antes de este cibermundo. Bien, basado en el sujeto cibernético, es construido como categoría social, basada en una ciberepistemología articulada al lenguaje, al poder digital, a la cultura, a la lengua y sociedad. Es decir, estos sujetos son aplicados a una relación específica. Por ejemplo, cuando Hans habla que todos los sujetos cibernéticos están dimensionados a la sobre-explotación, está fallando una visión totalmente específica cultural. En mi país, por ejemplo, una franja, su mayoría quisiera que lo explotaran, porque no tienen trabajo. No es igual plantearse una relación del sujeto cibernético entre una relación, quizás aquí en San Sebastián o en otros países, que uno en América Latina donde están estos sujetos, y que están luchando por constituirse una nueva forma de sociedad, una nueva forma de poder. El caso, por ejemplo, del sujeto cibernético en México de Wikipolítica, ya no da una visión de lo que es la psicopolítica o la biopolítica, sino la ciberpolítica como actividad social, esa visión del sujeto es práctica social totalmente diferente a la que Hans plantea. Hans, desde una condición de generación net, no de nativo digital, pues tiene una visión fuera del sistema del cibermundo, porque el cibermundo es un sistema en donde está la cibereducación, el ciberespacio como plataforma, está toda la ciberseguridad, la ciberguerra, la cibereconomía, o sea, un sistema global, y el sujeto está constituido dentro de ese sistema. No se puede hablar de que él es un esclavo, es parte del sistema, no se puede analizar fuera de él, al menos que hagamos una concepción hegeliana. Por ejemplo, dice Foucault sobre el sujeto, él como tal no es una identidad sin sí mismo, y para estudiar en su constitución histórica hay que rechazar una determinada teoría previa para poder efectuarse análisis de las relaciones que pueden existir entre la constitución del sujeto o de las diferentes formas del sujeto y los juegos de verdad, las prácticas de poder. Es decir, un problema histórico, no un esencialismo, una visión de Descartes, siglo XVII, en términos sustancia o kantiana en la filosofía. Por eso, este sujeto cibernético, con su práctica y estrategia, se va definiendo y redefiniendo en ese cibermundo, y eso lo convierte en más de una tipología de sujetos cibernéticos, inmigrantes digitales, hackers, nativos digitales, net, ciberempresarios, ciberpolíticos, cibereducadores, ciberperiodistas, cibervigilantes, ciberciudadanos, ciberterroristas, entre otros. Son varias tipologías. El que ha analizado y el que ha penetrado a la web profunda, hay miles y miles de hackers que son de pioneros digitales, que han construido el cibermundo. Tampoco no se puede ver, simplemente, por edades. Esos pioneros digitales que han construido el cibermundo de los años 90 son parte de esos sujetos cibernéticos. La web profunda tiene cinco niveles, y ahí no es verdad que hay una vigilancia total. Se pierden las identidades. Muchos tienen cinco y seis de identidades diferentes, y se mueven de diferentes aspectos. O sea, Hans parte de una visión totalmente predigital en el análisis a veces. Para eso tendría que meterse a la web profunda para saber si hay o no privacidad. Desde que un sujeto cibernético construye parte de un acontecimiento, se rompe el esquema del signo universal. De que todo está sobrecargado, o todo es transparencia. Todo va a depender de la estrategia de poder, de la relación con ese poder digital. El caso de Snowden, de Wikileaks. Y también la constitución de todos los movimientos de ciberpolítica, como el caso de Podemos. O sea, son un movimiento dentro de la práctica de sujetos cibernéticos que, dependiendo de esa estrategia, se van a definir. En la primera mitad del siglo XXI, algunas de esas tipologías, de estas tipologías de sujetos cibernéticos, habrán desaparecido, como los NETs, los nativos digitales, los inmigrantes digitales del cibermundo. ¿Por qué van a desaparecer? Porque ya se va a hablar de sujetos cibernéticos, una relación con el poder, la sociedad, la cultura. Y ya eso de inmigrantes, por un problema de condiciones biológicas. Y ya de NETs, por condiciones biológicas, pues dentro de 30, 40 o 50 años, y ese tipo de condiciones ya de clasificación desaparecerán dentro de ese cibermundo. Otro aspecto de este tema es la unipresencia del sujeto cibernético. El sujeto cibernético o cibersujeto manifiesta su accionar cotidiano en el cibermundo a través de esas redes erigidas por la alta tecnología digital, por los dispositivos digitales, como los ordenadores, la tablet, teléfonos inteligentes, y los diversos buscadores que brotan del ciberespacio. Yahoo, Google, que influyen en cómo pensamos, además de estar cambiándonos las formas de sentir y comportarnos y recomponiendo todo el cuerpo humano que ha sido virtualizado. La participación de los sujetos cibernéticos en ese mundo virtual aumenta cada día. En el 98, 1998, siglo pasado, con apenas dos décadas de iniciar su construcción, el cibermundo, su población rondaba en 147 millones y en el inicio del siglo XXI alcanzó unos 700 millones y en menos de 20 años ronda entre 1.577 millones. Eso fue hasta julio del 2016. El sujeto cibernético que ha construido los dispositivos electrónicos o vicuos no puede camostear su propia condición de ser forjador de esos dispositivos. Él lo ha construido. Esas redes la han construido. Eso no ha venido del aire. Lo contrario es caer en una visión tenofilia y en su focalización del cibermundo como supersujeto, que se autorreproduce y se autorregular sin intervención del sujeto viviente y de dimensión histórica, cultural y social. O sea, son los mismos sujetos que van construyendo este mundo a través del ciberespacio. En 1998, cuando se construyó en el 91, perdón, cuando se construyó toda la visión de los dispositivos tecnológicos o vicuos, había una relación que la interfaz no mediaba, sino que el computador como gigante que era consumía todo el cerebro y consumía todas las relaciones que uno tenía con él y se veía como para expertos, para ingenieros de sistemas y eso la energía cerebral impedía a uno realmente trabajar. Cuando realmente esa visión fue cambiando a lo que Walser planteó los dispositivos o vicuos, en tanto que se iban miniaturizando, se iban poniendo más pequeños hasta el punto de que hoy se iban a convertir en lo que hoy se están convirtiendo en parte de nuestra constitución que los tenemos a nuestra mano, un dispositivo electrónico, un teléfono inteligente y es parte de nuestra vida, de nuestro ambiente, que está como si fuera en el medio, como el aire que respiramos, ¿no? Hoy nos mantenemos en diversos diálogos de forma simultánea en la mensajería de texto y en las diversas redes sociales que convergen en el ciberespacio, vía los teléfonos inteligentes, las tabletas y los ordenadores portátiles, cada uno con su propio arsenal de aplicaciones para cualquier ocasión. Esto trasciende toda la barrera geográfica y se plantea lo que es la cibergeografía, pero que además han alterado lo que puede decirse, dónde puede decirse y a quién se le puede decir. De ahí que esa construcción de que se ha planteado el sujeto cibernético ha entrado en lo que se llama la sociedad de la ubicuidad en el cibermundo, que es lo mismo que yo he planteado en términos de la misma similitud de la sociedad inteligente o sociedades inteligentes, las que se han planteado aquí, pero que antes tenían una construcción dentro de la visión de la ubicuidad, las sociedades de la ubicuidad, la tendencia es la configuración en el cibermundo de una complejidad de sociedades ubicuas. De ahí que se estima que en el 2020 se gastarán unos 400 mil millones al año en la construcción de ese tipo de ciudades. Estas también han sido conceptualizadas como ciudades inteligentes porque combinan la eficiencia y lo ecológico con todas las inteligencias digital disponibles siendo una de las ideas básicas incorporar los avances en la tecnología y la recopilación de datos que está haciendo el Internet de las cosas en las infraestructuras de los entornos en que vivimos. El caso de Sondo en Corea del Sur lo que va haciendo es que estas sociedades y ciudades vayan perfilando el nicho de la domótica. En esta ciudad de Corea del Sur se han invertido unos 25 mil millones de dólares y ya viven unos 35 mil sujetos cibernéticos y la población para la perfil que ronde a unos 60 mil sujetos en dicha sociedad. Ahí se está construyendo todo el nicho de la domótica que consiste en redes de sistemas automatizados e incrustados en viviendas capaces de aportar seguridad y bienestar al sujeto gestionar todas las labores cotidianas desde el interior o exterior de su hogar además de ahorrar energía encender y apagar lámparas alarmas televisores cerrar y abrir persianas tanto automáticamente como a través de aplicaciones de telefonía móvil lo que esto ha construido o ha dado un sujeto ubico que puede estar presente en lo virtual en cualquier lugar y en cualquier momento haciendo múltiples actividades a la vez realizando transacciones bancarias pagando el recibo de la energía eléctrica del agua compra de prendas para vestir en tiendas virtuales consultar información en bibliotecas comprar libros tickets aéreos entre otros servicios públicos y privados que están disponibles las 24 horas del día a la vez un sujeto cibernético que ha entrado en una nueva relaciones de poder social que está vinculadas a lo digital lo virtual y que así como puede estar presente en cualquier lugar y momento también está siendo vigilado en todo momento y en todo lugar por lo que también no se podrá solo hablar de sujetos cibernéticos de sociedades y ciudades ubicuas en el cibermundo sino del mismo poder virtual o ciberpoder como ubicuidad de ahí que como dice Delec que fue primero quejane a hablar de el control de lo virtual a nivel de poder más allá de Foucault eso se la tendrá que ver los nativos digitales con ese poder de la ubicuidad que son los que están naciendo y seguirán naciendo en este cibermundo muchas gracias una pregunta Andrés cuando hablas de ubicuidad y como cyberpower ciberpoder es el ciberpoder que tiene por la ubicuidad o es la ubicuidad la que tiene por el ciberpoder la última frase que escribes ahí Sí precisamente los dispositivos tecnológicos construidos a través del sujeto le han hecho un poder de la ubicuidad pero también el sujeto como parte de esa ubicuidad muestra un carácter de resistencia o sea y puede cambiar esas reglas de juego o sea el sujeto cibernético está en toda parte y el poder también lo está vigilando en toda parte pero también tiene capacidad de resistencia de plantearse lo que se llama una salida de fuga de escape dentro de su relación porque dentro de ese sujeto que uno uno puede ser profesor universitario como sujeto cibereducador pero puede ser un hacker a la vez o sea puede tener muchos reguegos por tanto no creo en que vamos a ser controlados totalmente porque todo poder tiene su resistencia y esa resistencia del poder digital está construyendo su propia contra resistencia si me lo permiten o en alemán incluso muchas gracias por su conferencia me ha parecido muy interesante que al principio ha dicho un momento Muchas gracias por su conferencia. Establecer entre, es decir, qué relaciones habría entre el cibersujeto local y este ideal de una información global en una estructura internacional. Y, es decir, esta implicación entre el nivel local y el nivel internacional o mundial, ¿cómo respondería usted a esta cuestión de la ubicuidad desde el punto de vista local y desde el punto de vista internacional en las estructuras del sujeto? Presidente. Se da una relación entre lo local y lo global de ese sujeto cibernético a través de lo que es las relaciones de los espacios en lo virtual. El ciberespacio construye ciertos microespacios de relaciones en que se dan estrategias de comunidades. Por ejemplo, en el año 1997, yo vivía en Estados Unidos, cuando apenas estábamos empezando incluso en España aquí, y hubo una huelga virtual aquí en España. Y yo, estando en Estados Unidos, construimos toda una plataforma de redes desde Estados Unidos aquí para apoyar esa plataforma de huelga virtual por el problema de la tarifa que la estaban subiendo aquí. Estamos hablando hace muchos años ya. Y a través de cibersociedad, yo he participado en un evento aquí, estando en Estados Unidos, precisamente hablando del cibermundo, y se construyen redes de empatía. La empatía influye mucho a nivel de la ecología, a nivel de determinado tipo de política, tipo de manejo de información académica, a través de redes. Son múltiples relaciones. Todo va a depender de la estrategia que tiene ese sujeto cibernético en el espacio. Así como al contrata a nivel de redes, de pornografía o ciberpornografía, también contrata a nivel académico. O sea, depende de toda esa relación de poder y dentro de la relación que ese sujeto tenga en lo político, en lo social, en cada país. Va a depender de eso. Su comentario al final me ha parecido muy interesante cuando ha hablado de la resistencia del sujeto. Y veo como el sujeto se niega a entrar en determinados proyectos. Creo que también deberíamos estudiar la resistencia de los sistemas, porque las personas tienen determinadas ideas, pero la industria 2.0, por ejemplo, también puede tropezarse con resistencias técnicas. Es decir, que esta idea que tenemos de la industria 2.0, con el nivel técnico del que disponemos, puede no llegar a ser posible. Y creo que hay una serie de procesos que estamos intentando saltarnos y que la globalización muchas veces limita. Creo que muchas ilusiones y muchas promesas que tenemos ahora dentro de 20 años no van a existir. Por ejemplo, la traducción automática y este tipo de procesos es posible que no sean factibles. Quizás podemos sacar la conclusión de que determinadas visiones se van a encontrar con esta resistencia de la que usted hablaba y no van a llegar a ser posibles. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todo eso va a depender precisamente de todo este proceso, incluso de innovación y de tecnología disruptiva, que lo está cambiando todo. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Buenas tardes. Según Richard Bennett, el Ágora, que da título al primer epígrafe de esta conferencia, el Ágora se construyó sobre una intención de privilegiar a unos determinados humanos, que en concreto eran los hombres que provenían de la GENS. En el Ágora se excluyó a las mujeres con un supuesto entendimiento del cuerpo, según el cual, por lo visto, los hombres éramos más calientes y por lo visto teníamos más ganas de hablar. Sin embargo, las mujeres se supuso que no y se excluyó a la mujer del Ágora. Entiendo que el desarrollo de nuestras sociedades va por el mismo camino de seguir manteniendo privilegios y hacer exclusiones. La pregunta en concreto es a qué intereses y qué privilegios responde este desarrollo frenético de la máquina, en particular del cibermundo, y quién va a quedar excluido, a quién se está excluyendo en este momento de la supuesta comunidad. Sí, todo depende del discurso, de la formación y la estrategia de ese sujeto cibernético. Por ejemplo, si hablamos del ciberfeminismo, totalmente diferente esa visión de la exclusión y de otro espacio, pero también si hablamos dentro de una tipología de sujeto cibernético que aborda lo que es una combinación del espacio y del ciberespacio, donde no hay una predominancia de lo virtual en torno a los espacios físicos, sino una compleja relación, uno podría plantearse una visión totalmente no excluyente de esa situación, porque es indiscutible que este proceso de sistema de cibermundo entra a formar parte el creador o el productor que de ese cibermundo que a la vez se produce, o sea, individuo produce el cibermundo, el cibermundo produce a este individuo y no ve un carácter totalmente excluyente, sino que hay un proceso totalizador. Lo que plantea la ciberepistemología, en tanto que la epistemología como estándar era una visión de objetos sujetos, la ciberepistemología incluye al observador dentro de la observación, pero además ya no como estándar individualista, sino como redes de trabajadores de conocimiento. Sin embargo, en la lámina anterior has mostrado una serie de máquinas que facilitan a cambio de dinero unos determinados servicios. No sirven las máquinas directamente al dinero para la exclusión de personas. Las máquinas no tienen cara. La empatía podría permitir siempre una posibilidad de reparto en función de unos afectos y sin embargo las máquinas van a obedecer directamente al dinero, ¿no? No crea exclusión. Bien. En Estados Unidos, por ejemplo, unos jóvenes nativos digitales de 10 años y 9 años construyeron todo a través de un sistema de aprendizaje, estos sujetos cibernéticos, todo un parque acuático, de manera gratuita, se lo dieron a la comunidad y los arquitectos que estaban pidiendo un millón de dólares, que son incluso inmigrantes digitales, le dijeron al alcalde, pues déselo a los niños. Ellos construyeron de manera tal, de manera desinteresada, ese tipo de trabajo. O sea, que también unos nativos digitales, porque hay que hablar dentro de una relación. A veces uno está dentro de una visión quizá fuera del sistema del cibermundo. Es totalmente, uno lo ve diferente. Por ejemplo, un grupo de jóvenes, de niños de 9, 7 años, 8 años, construyeron a través de la tecnología tridimensional de la impresora, lo que se llama un conjunto de prótesis para donarlo a los que tenían problemas a nivel de invalidez. Entonces, todo eso va a depender también. O sea, en el cibermundo hay diferentes corrientes y diferentes estrategias. Creo que no hay una visión única y total, sino diversas y múltiples. Ok, muchas gracias, profesor Merejo. Entonces, vamos a seguir. Alexandra Cusior y Paulina Cusior, de Katowice. El robo de la identidad, el ascenso del problema, las consecuencias multidimensionales. Es la siguiente presentación, el título de la siguiente presentación. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Yo soy Paulina Cusior. Y el tema de mi presentación es el robo de la identidad, el ascenso del problema, las consecuencias multidimensionales. Recientemente, o más o menos cada vez, los medios plantean el problema del delito del robo de la identidad. Y más específicamente, la falsificación de la identidad, es decir, el uso intencionado de los datos personales de otras personas. Ese es el tipo de delito que se realiza para conseguir un beneficio financiero. También hay robos de direcciones, de direcciones de correo electrónico, del lugar de nacimiento, el número de PIN, las claves, el número de usuario, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden hacer esos ladrones de la identidad? Una persona que otra persona tenga nuestros datos personales puede hacer mucho con esta información. El delito más común son delitos que incluye el fraude financiero. Por ejemplo, el fraude con las tarjetas de crédito, de bancos, de comunicaciones. Los ladrones de la identidad también pueden utilizar nuestra identidad a la hora de cometer un delito. Por ejemplo, a la hora de entrar o salir de un país de manera ilegal, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, etcétera. De hecho, pueden utilizar nuestra identidad para cometer cualquier delito que quieren. También existen varios tipos de robo de entidad que incluyen la clonación, el robo criminal de la identidad, el robo de la identidad médica, el robo de la identidad de los hijos o de la identidad financiera. El primer tipo de robo que he mencionado en esta situación es una persona que representa a otra para asumir su propia identidad. Eso incluye, por ejemplo, inmigrantes ilegales, los que se esconden de acreedores o de otras personas o los que quieren permanecer en el anonimato por otras razones. Otros son las personas que utilizan fotos o información de otros a través de las páginas web sociales. Normalmente inventan historias creíbles de las personas que imitan. A diferencia del robo de identidad, es para conseguir un crédito que normalmente se conoce cuando las deudas van en aumento. Pero puede seguir sin identificarse y puede seguir con estas credenciales ocultas. Cuando un criminal se identifica ante la policía como otra persona en el momento de su detención, a veces eso se llama el robo de la entidad criminal. A veces los criminales consiguen documentos de identidad utilizando los datos de otros o simplemente tienen un documento de identidad falsificado. Entonces, se acusa a una persona que no es el autor del delito, sino de hecho la víctima de un robo de identidad. Y eso puede pasar desapercibido durante muchos años. Es difícil para la víctima de un robo de identidad limpiar su nombre, por ejemplo, porque los pasos que hay que dar dependen de la jurisdicción, el lugar donde ha ocurrido el delito y la verdadera identidad del criminal. A veces hay que encontrar el policía que ha detenido al criminal y puede que necesite ir incluso ante los tribunales, presentarse ante los tribunales para limpiar su propio buen nombre. Ahora tenemos el robo de la identidad sintético. Esta es una variación del robo de identidad que es cada vez más común. Y en ese caso, las identidades son fabricadas completamente o parcialmente. La técnica más común es utilizar un número de seguridad social real y relacionar ese número con otro, el nombre de otra persona y la fecha de nacimiento de otra persona que no sea la real. Y así tenemos aquí información, el robo de identidad sintético, por supuesto, hace daño a los acreedores que ofrecen crédito y los nombres pueden verse afectados en el sentido de que se les confunde con la identidad sintética. O puede tener un impacto en su rete en el robo de identidad médica o puede tener un impacto en su rete en credidicio. El robo de identidad médico se acuñó ese término en el año 2006 en un informe que empleó por primera vez este término. Y se define el robo médico de identidad como un robo que ocurre cuando una persona busca atención médica asumiendo la identidad de otra persona. Además de, por supuesto, el riesgo de daño financiero, por supuesto, también afecta al historial médico de la víctima y eso puede afectar, por supuesto, a la víctima. Tras la publicación de este informe que contiene unas recomendaciones acerca de cómo guardar los datos médicos, el estado de California en los Estados Unidos aprobó una ley que se amplió. Los datos recabados y almacenados por hospitales y otras organizaciones y. tiene 10 bases más valor para los ciberdelincuentes que la información sobre las tarjetas de crédito. El robo de una identidad de un menor ocurre cuando la identidad de un menor se emplea para una ganancia personal. Por ejemplo, el número de seguridad social de los niños son de un enorme valor porque carece de información relacionada con el leo. Es un fraude que puede permanecer sin detectar durante años porque la mayoría de los niños no lo saben hasta la edad adulta. Es un tipo de robo bastante común y los estudios muestran que este problema va en aumento. El estudio más importante sobre el robo de identidad de los niños aparece en un estudio escrito por Skylab, donde se averiguó que 40.000 niños, pero de entre 40.000 niños, el 10% habían sido víctimas de un robo de identidad. El robo de identidad financiero es el tipo de robo de identidad más común y ocurre cuando una persona quiere sacar un rendimiento económico en nombre de otra persona. Existen varias técnicas de robo de robo de robo de robo de identidad financiero. En este caso, muchas técnicas y además van en aumento y van variándose. Y la primera técnica de robo de identidad financiera es el método mecánico, que se llama también el método electrónico. El autor del delito consigue datos interesantes y utiliza phishing y farming, que vamos a hablar de eso más adelante. Consigue datos de una persona y el autor del delito, de hecho, puede conseguir datos directamente de la víctima. Esos autores de los delitos recopilan los datos observando distintas personas o pueden incluso comprar datos de personas deshonestas que tienen bases de datos o utilizan, por ejemplo, distintas cuentas online, consiguen los datos a través de hacking. El método estándar de robo de datos es la ingeniería social, lo cual ocurre cuando la víctima potencial es atraída a una página web maliciosa o abre un archivo junto a un correo electrónico. Eso se muestra en la encuesta que yo realicé en el 2012. El reconocimiento de este tipo de mensaje no es siempre fácil. El 50% de los que contestan a estos mensajes reconocen que no son capaces de reconocer una página web maliciosa. El phishing es un método de fraude en el que un delincuente imita a otra institución o otra persona y persuade a las víctimas a tomar una serie de medidas específicas. Se basa en la ingeniería social. El phishing requiere la creación de páginas web o correos electrónicos fraudulentos para persuadir a los clientes de estas empresas a ofrecer su información personal. Los usuarios y las contraseñas que requieren, que hay que rellenarse. En la imagen hay dos imágenes de una página web de un banco en Polonia. A la izquierda vemos la página fraudulenta y a la derecha, en la parte inferior, es la página real. Como pueden ver, son muy similares, pero tienen distintas direcciones. Y es únicamente al comprobar la dirección o el URL que sepamos que la página superior es la página fraudulenta. Farming es incluso más peligroso para el usuario y más difícil de detectar que el phishing. En el farming, incluso tras teclear la dirección correcta en la página web, la víctima es redirigida a una página errónea o fraudulenta que puede tener el mismo aspecto que la página web auténtica. Para así utilizar los datos sensibles que es la víctima. Phishing y farming a menudo se emplea para conseguir los datos para hacer el login en una cuenta bancaria. Normalmente la víctima recibe un correo electrónico que le lleva a una página web fraudulenta. Otro ejemplo breve de ese tipo de phishing o de robo de identidad es el ejemplo de Anne, que quería conseguir una tarjeta de crédito con un límite pequeño y encontró la oferta de uno de los bancos y para no perder más tiempo llamó al banco por teléfono. El que responde le pide todos sus datos necesarios, por ejemplo, el lugar de trabajo, sus ingresos y nombre, etc. Y como necesitaba el dinero cuanto antes, tras dos días recibe el límite crediticio y después de seis meses quiso aumentar el límite en su tarjeta de crédito. Pero en esta ocasión el banco dice que no puede ampliar su límite crediticio por no haber pagado una serie de otros préstamos. Desgraciadamente, ella nunca había pedido otro tipo de préstamo porque hubo una persona que en la conversación inicial, pidiendo el préstamo inicial, había grabado toda la conversación y había utilizado todos sus datos en distintos bancos y había pedido otro tipo de préstamo. Anne, por supuesto, no sabía lo que estaba ocurriendo. El robo de la identidad es un problema real. Hace unos años hubo una película titulada El robo de la identidad, la historia de Michelle Brown. Es una película basada en un hecho real. Michelle Brown era una joven que quería comprar su primera vivienda. Ella tenía una historia crediticia excelente y al entregar todos los papeles necesarios ante la empresa inmobiliaria, uno de los empleados utilizó su número de seguridad social y número de tarjeta de crédito para comprar varios artículos que incluía varios artículos de lujo y electrónica. De hecho, Michelle empezó a sospechar que se le había robado su identidad tras recibir factores por artículos sin pagar. En unos meses, la mujer que fingía ser Michelle fue detenida por intentar entregar marihuana a una persona. Michelle estaba viajando al sur de los Estados Unidos y al llegar al aeropuerto se le acusó de una serie de delitos que no había cometido, sino que había cometido la persona que había suplantado su identidad. Este caso provocó una serie de reformas en la legislación de los Estados Unidos para aumentar la protección contra el robo de identidad. Hay otras maneras más comunes de robo de identidad. El primero es una oferta falsa de empleo. Este tipo de fraude se dirige normalmente a un especialista en un campo determinado. En este caso, la víctima recibe un correo electrónico con la oferta de un trabajo en el trabajo con buenas condiciones. Contesta a ese correo electrónico, pasa por el proceso de contratación y tienen que llegar al puesto de trabajo. Por ejemplo, lo mismo, tienen que comprar un billete de avión o tienen que enviar dinero para un visado, un permiso de trabajo o por pagar el alcalde de un apartamento por adelantado. Y en este caso no es más que una extorsión financiera. Y ahora el otro fraude es un fraude en el que hay que pagar por adelantado. Hay distintos tipos de fraude en este campo y yo hoy les quiero contar dos casos diferentes. El primer caso es el caso de un preso español. Eso ocurrió por primera vez en el siglo XVI. Pero la variación moderna del preso español incluye el típico correo electrónico de Nigeria. En este caso, un pariente de un dictador nigeriano ofrece transferir un millón de dólares a la cuenta bancaria de la víctima a cambio de un pequeño ingreso por cubrir gastos. Así que en primer lugar tenemos que ingresar una pequeña cantidad de dinero en la cuenta de este pariente y se supone que vamos a recibir un millón de dólares. Por supuesto, tras haber ingresado el dinero a este pariente de este dictador nigeriano, ya no vemos ni rastro ni del nigeriano ni de nuestro dinero. El siguiente ejemplo es el fraude de la lotería. Normalmente son cheques falsos o correos electrónicos que vienen a decir enhorabuena que acabas de conseguir un millón de dólares en la lotería. Para conseguir un millón de dólares solo tienes que ingresar una pequeña cantidad de dinero en una pequeña cuenta online o hacer una reserva online con todos tus datos. ¿Cómo podemos saber si hemos sido víctimas de un robo de identidad? Pues la mejor manera de averiguarlo es vigilar atentamente nuestra historial crediticia y nuestros movimientos bancarios. Si vemos que hay una transacción pequeña deberíamos investigar, incluso si es un pago pequeño, porque el robo de identidad puede ocurrir a cualquier persona. También hay pistas que indica que alguien haya robado nuestros datos personales. Si vemos que se ha retirado dinero de nuestra cuenta bancaria y de manera inexplicable, o si ya no estamos recibiendo las facturas por correo electrónico, o si de repente nos empieza a llamar el típico cobrador del frac para pedir una deuda impagada, o si encontramos cosas que no conocemos dentro de nuestro historial crediticio. Por otro lado, ya se sabe que muchas personas fingen ser otra persona en Internet o se suplantan la identidad de otra persona en Internet. Eso puede ocurrir en Facebook o otros lugares. Por ejemplo, por ejemplo, el presidente Obama le puede ocurrir eso. Esta acción es delectiva únicamente si su propósito es el daño personal. Es irrelevante si esta persona ha sufrido o no. Eso no quiere decir que las personas que roban las identidades sin intencionar de causar daño no pueden asumir las responsabilidades, pueden recibir una compensación por la violación de los derechos civiles. En un proceso civil, la persona que ha sufrido tiene que mostrar ese daño. Hay protección bajo la ley. ¿Cómo podemos protegernos del robo de la identidad? En primer lugar, como ya he dicho anteriormente, tenemos que comprobar nuestra cuenta corriente de manera frecuente. Si buscamos trabajo, tenemos que comprobar la empresa que quiere contratarnos. Si recibimos algún e-mail y la dirección de quien lo envía no encaja con la empresa que pretende contratarnos, tenemos que tener mucho cuidado. Quizá debamos sospechar de que se trate de algún tipo de fraude de los que he mencionado anteriormente. No pueden producir daños. Si la dirección de e-mail pertenece a una empresa en la que vamos a trabajar, quizá debiéramos comprobar quién es el propietario del sitio web para saber y garantizar realmente que estamos visitando la página web real y no una fraudulenta. Ninguna empresa real nos pediría dinero ni nos indicaría en qué lugar debemos comprar alguna entrada o hacer un desembolso. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y necesitamos ayuda también para reducir este tipo de incidentes, sobre todo en la banca online, necesitamos una identificación del usuario basándonos en características biométricas que se pueden registrar en algún chip, por ejemplo, algún lector especial de huellas dactilares, o igual el patrón de la palma de la mano. Y por lo tanto, este tipo de tecnología sí que requiere que escaneemos antes una imagen, la imagen de nuestra palma de la mano o quizá la imagen de nuestra huella dactilar. Y entonces, de esa manera, los criminales no lo tendrán tan fácil. No obstante, esto requiere una gran inversión de tiempo y dinero, obviamente. No obstante, hay pocos criminales que en este caso serían capaces de lograr realizar algún fraude si utilizamos esta tecnología. Por adelantarme las preguntas, esta tecnología requeriría, como digo, el escaneo de un dedo vivo de nuestra mano. Por lo tanto, obviamente, los criminales no llegan hasta el punto de cortar el dedo a una de sus víctimas. ¿Qué deberíamos hacer si ya hemos sido víctimas de un fraude de identidad? Bien, en primer lugar, debemos actuar rápidamente. No ignoremos el problema, aunque realmente, aunque sepamos que en nuestra cuenta corriente ha sufrido algún ataque, pueden estar contrayendo deudas, por lo tanto, hay que actuar rápidamente. Tenemos que avisar al banco lo antes posible. También puede haber un fraude de tarjetas de crédito o de débito. Y eso también me lleva a sugerir que hablemos con el banco lo antes posible. Si somos víctimas de otro tipo de fraude de identidad, tenemos que hablar con la organización en cuestión también lo antes posible. Y dependiendo del fraude de que se trate, quizá debamos contactar con la policía local también. Si no estamos seguros de qué organización, a qué organización llamar, pues debemos dirigirnos a la primera comisaría que encontremos. Y, desde luego, contactar con la organización que gestiona nuestros envíos de mail, el operador que gestiona nuestro mail, nuestro servidor, y informarles de que se ha producido algún desvío. Tenemos que solicitar un informe de nuestro estado bancario y realizar todo aquello que nos parezca razonable, obviamente. Es posible detener estos robos de identidad. Los métodos de robo de identidad evolucionan rápidamente. Por lo tanto, es casi imposible evitar que se produzca este tipo de robos. No obstante, sí que es posible reducir la posibilidad de ser objeto de uno de ellos, llevando a cabo distintas precauciones. Tenemos que ser conscientes de nuestros ajustes de privacidad en las redes sociales, por ejemplo, y definirlos bien y, de esa manera, evitar el phishing o el farming que hemos mencionado anteriormente, a través de una buena configuración. Bien, cuidado también con todos los documentos que contienen nuestros datos personales. No los tiremos con el resto de la basura, sino que debemos destruirlos. Y, finalmente, he encontrado un cuestionario rápido. Si cualquiera de ustedes está interesado, pues puede responder a estas preguntas para saber si pueden ser objetivos de un robo de identidad. Si tengo la tarjeta de crédito en la cartera, nunca escribo el PIN en ninguna de las tarjetas. Cuando salgo de casa, solamente llevo conmigo los documentos y las tarjetas de crédito que necesito. Cuando recibo las facturas, siempre observo con cuidado las transacciones que se han ido cargando en mi cuenta o cuando se me envía un informe bancario mensual o facturas de tarjeta de crédito, etc., los tiro a la basura sin destruirlos anteriormente. Cuando recibo un mail diciendo que se me ha aprobado una tarjeta de crédito y no quiero aceptarlo, lo rompo, solicito una copia de mi informe crediticio al menos una vez al año. Si el volumen de las cartas que recibo se reduce considerablemente, compruebo en correos para observar si alguien ha cambiado la dirección en mi nombre. Bueno, si al menos respondemos tres noes a estas preguntas, esto significa que tenemos que tomar más precauciones. Recuerden que los ladrones de identidad, al contrario de otro tipo de fraudes, no necesitan ningún contacto personal con nosotros para cometer sus crímenes. Por lo tanto, cuanto más protejamos nuestra información personal, más difícil va a ser que seamos víctimas de este tipo de robo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta interesantísima y muy útil presentación. Vamos a ser muy cuidadosos, muy cuidadosas en el futuro. ¿Preguntas, por favor? Muchas gracias. Creo que Paula Alexandra y Paulina han analizado el espacio de la identidad dentro de Internet y nos ha resultado muy útil. Nos han resumido las técnicas de los ladrones internéticos, cibernéticos, y nos han hablado de sus consecuencias de una forma muy clara y muy concisa. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Mariola Sulkoz-Kajanovska de Katowice. City Performance, Performative City, Art as Politics. De la ciudad del futuro. No, perdón, la ciudad como performance, la ciudad performativa y el arte como política. Buenas tardes, me llamo Mariola Sulkoz-Kajanovska, vengo de Polonia, de Katowice. Mi presentación tendrá cuatro partes y para cada una de las cuatro tengo una frase definitoria. En primer lugar utilizaré una cita de Aristóteles. A continuación realizaré una breve definición de performer por parte de un performer polaco muy famoso, Jerzy Grotowski. En tercer lugar estará mi traducción de un fragmento del poeta polaco Miron Bialoszewski. El poema trata de los ciudadanos de grandes ciudades y finalmente vemos aquí una de las posibles traducciones al inglés del término latín glomerare. Bien, en esta sesión de hoy me gustaría invitarles a distintos lugares. Lugares, un espacio extraordinario en el que de alguna manera, principalmente semánticamente y de manera distintiva, un espacio, podemos definirlo en el sentido heideggeriano, del lugar habitado, ocupado por el hombre. Después de todo, ser hombre significa habitar. En este caso estamos hablando de una transacción bilateral. Aquí tenemos una cita diciendo, soy lo que hay a mi alrededor y soy el espacio en el que estoy. En otras palabras, el espacio es un espacio performativo. Vamos a hablar de un primer lugar, lugar número uno en Ríen, en Suiza. El viernes 13 de noviembre de 1998, 178 árboles se envolvieron con 55.000 metros cuadrados de tejido de poliéster utilizado en invierno para proteger a los árboles. Esta envoltura finalizó el 22 de noviembre y en este proceso, como podemos ver, paradójicamente, de hecho, al cubrir, al ocultar estos árboles del parque, los artistas los han expuesto de nuevo y los han reintroducido, se los han recreado a los usuarios para los cuales los árboles habían perdido su encanto y habían desaparecido de su conciencia. Lugar número dos, Nueva York, Estados Unidos, 1998. El performer new yorkés, William Tallent, mostrándose como performer, también realiza protestas contra el consumismo, el capitalismo transnacional y la privatización del espacio urbano. El imperialismo de los sueños que se muestra tanto en Disney continúa y nosotros resistimos a ello a través de... o continúa aún, perdón, con Starbucks, Walmart y los malos climáticos como JP Morgan, Chase y Monsanto. A lo largo de los años, esta lucha ha continuado en contra de este imperialismo de los sueños. Hemos llevado a cabo distintos rituales, distintos conciertos dentro de las tiendas de estas marcas. Yo creo que rezar durante estos allanamientos tiene mucho más poder. Lugar número tres, Varsovia, 2007. El proyecto Oxygenator se presentó en Varsovia, en la plaza Djiboski, en julio de septiembre de 2007. En el centro de la plaza se colocó un pequeño estanque con plantas, arbustos decorativos, nenúfares y estaba equipado también con ozonizadores especiales y generadores de niebla. Hay distintas capas aquí que se solapan. La resistencia diaria está aquí también, la falta de comunicación. De hecho, no hay un espacio común aquí. La identidad del lugar está fragmentada, no hay una narración común. El presente, atomizado, está formado por distintas capas separadas, es frágil y está lleno de pequeños agujeros en el que a veces aparece alguna imagen residual del pasado. El pasado, un tema delicado, que hay veces que se ve como una historia, una forma de pensar en el pasado. El Oxygenator es un intento de lograr un espacio que va más allá de las convenciones de los edificios, un espacio que es casi ideal, un enclave de aire fresco fuera de esa división del territorio urbano. La temporalidad del proyecto, así como su carácter inusual, esa falta de escenario, crea un espacio que solamente puede habitarse por personas. Lugar número cuatro, también Varsovia, en Polonia, 2006-2008. Joana Varsovia, autora de un proyecto performativo de dos años, invitó a distintos artistas, activistas y periodistas que llevan a cabo distintos eventos frente a los problemas de historia del lugar, su vida diaria y el trabajo en el estadio. En 2008, el estadio fue un lugar de encuentro multicultural, donde se daban muchos procesos. Durante una de las acciones organizadas, por ejemplo, aparecieron numerosas bolsas de cuadros que se utilizan a menudo en el bazar y en el mercado que tenía lugar aquí. También se utilizaron muchos MP3, que se utilizaron como guía, como audio guía, mejor dicho, para los ciudadanos de Varsovia y para los turistas que pasaban por este lugar exótico. Se les hablaba de la cultura, la cocina bielnamita y se les daba información. Este estadio celebraba así su décimo aniversario. Lugar número 5. Figueres, Cataluña, 2009. En septiembre de 2009, los ciudadanos de Figueres pudieron observar un fenómeno bastante inusual. En la plaza aparecía un cursor enorme, gigantesco, un cursor sobredimensionado. Durante el Festival Cultural Ingravid, algunas personas pudieron tocar el cursor, moverlo, sentarse incluso sobre él como alternativa a los bancos corrientes. Por lo tanto, a pesar de extraerlo de su entorno normal, el cursor estaba todavía en contacto con ese mundo digital. El cursor transmitía a través de un GPS sus coordenadas a un sitio web. En ese sitio web se mostraba el movimiento del cursor en el mundo físico y de esa manera los participantes podían ver cómo movían, cómo participaban en ese movimiento de una manera colectiva e inesperada. Vemos, por lo tanto, ese movimiento en el espacio físico y en el ciberespacio. Vemos aquí la interacción de ciudadanos y turistas a través del cursor. El aspecto más interesante aquí no era la posibilidad de realizar un registro efímero de esas actividades humanas, sino que iban más allá, principalmente, se apunta al hecho de que los espacios físicos y el ciberespacio no están tan alejados, están interconectados como el cursor que se mueve en la plaza y a la vez en Google Maps. Entonces, estos dos espacios están interrelacionados y esto quedaba muy obvio y muy palpable en este proyecto. Y de esta manera se convierten en dos espacios difíciles de distinguir. Lugar número 6, no muy lejos de aquí, San Sebastián 2016. En el marco del proyecto Carte Blanche, San Sebastián 2016, permitió una libertad total a distintos artistas creativos de la ciudad para realizar propuestas sobre intercambios, diálogo como forma de conocimiento y el desarrollo de la empatía, incluyendo este proyecto en la capitalidad cultural de la ciudad. Uno de los receptores de esta invitación es el artista multidisciplinar Ester Ferrer, que realizó tres propuestas inspiradas en los valores de San Sebastián 2016. El sábado 20 de febrero, San Sebastián Tabacalera mostró la performance I'll tell you about my life, te contaré sobre mi vida, que reunió a representantes de diez comunidades lingüísticas. Su objetivo era dar visibilidad y celebrar esta diversidad de formas de expresarse y de comunicarse entre los distintos idiomas que coexisten en nuestra sociedad. Dieciocho personas participaron en este proyecto, nueve se comunicaron en el idioma de signos y los otros nueve hablaron cada uno en un idioma diferente, en portugués, fante, polaco, ucraniano, romano, árabe, euskera, finlandés y francés. Esta performance combinaba los aspectos visuales y sonoros y todos los participantes se reunieron en un conjunto de voces y de gestos. Ester Ferrer contributa de esta manera a la visibilidad del idioma de signos y expresa ese mosaico lingüístico en el que vivimos. Ferrer de esta manera quiere expresar que la diversidad lingüística es un elemento clave en la diversidad de pensamiento. Cuantos menos idiomas hablemos, más fácil será imponer una mentalidad única. La marcha de la poesía es la segunda contribución de Ester Ferrer a San Sebastián 2016, su programa Conversaciones. Ferrer diseñó una ruta de la poesía de cuatro kilómetros de longitud que partía del kiosco de la Plaza de Aso y finalizaba después de doce paradas en portaletas. En cada ubicación eligió tres o cuatro poemas y en total había 37 poemas en la marcha de la poesía de distintos autores. Algunos poemas son visuales, otros poemas son más resonantes y todos están escritos en alfabetos muy diferentes y en diez idiomas. Los autores, por otra parte, provienen de una amplia variedad de orígenes. Esa marcha de la poesía fue una forma de unir a poetas y a ciudadanos que se iban deteniendo en distintos puntos de San Sebastián para leer poesía y disfrutarla leyéndola en alto también. Y por terminar, 2.856 es la tercera y última contribución de Ester Ferrer. Se realizó en la Plaza de la Constitución, cerca de la Biblioteca Central. De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, en los primeros seis meses de 2016, 2.856 migrantes perecieron ahogados en el mar Mediterráneo. Ester Ferrer afirma que leemos estas noticias como si fueran muertes anónimas, como si fuera gente sin nombre, simplemente un número, un número, una cifra. Y por eso decide contarlos uno a uno. Aquí tenemos alguna imagen. Vamos a pasar a la primera parte, arte de la performance. ¿Qué es la performatividad? ¿Hay alguna relación entre la performance, el performance, el arte performativo, la performatividad o la performática? ¿Hay alguna relación entre la performance y la postmodernidad? Y si es así, ¿por qué la performatividad parece ser dominante en nuestro tiempo? En esta presentación me voy a centrar ahora en las performances artísticas, las performances en las ciudades, en concreto, descritas como arte vivo, como arte vivo y cubren el trabajo que se centra en el happening de los años 60 y 70. Este tipo de contexto hace de la performance una manifestación de la estética de lo común. Ya no se trata de una forma de revelación del ego individual. La performance es la vida que se muestra a través de métodos y sistemas teátricos. Hay un público, hay espectadores, pero la performance se da en la realidad. Y no hay frontera entre la escena y los espectadores. La performance es la realidad, por lo tanto. La realidad, que como Maris Mario Ponti recomienda, debe verse desde dos perspectivas y debe experimentarse desde distintas sensibilidades. Hemos hablado de una falta de fronteras y todo esto sustituye a los espectáculos tradicionales, a las obras tradicionales, incluso en esta comprensión filosófica propuesta por Heidegger, que garantiza que el arte performativo es un arte en vivo, es decir, un arte real, y sustituyendo de otro tipo de arte. En el contexto de la performance, observamos que la presencia es idéntica y la presencia convierte a la performance en un proyecto utópico que apunta a la perfección, al ideal de arte encarnado en la vida diaria de las personas. Durante la performance, el performance produce una presencia y su arte reprograma el mundo social y en ese sentido se convierte en una especie de política. Para Nicolas Bourguio, el poder político de la creación artística consiste, de hecho, en que nos hace conscientes de lo construido, del carácter construido del espacio social y, por lo tanto, el carácter no natural del mismo. Etimológicamente, una ciudad es un lugar bien proporcionado, un lugar equilibrado que garantiza la seguridad, mientras que las ciudades contemporáneas, en definitiva, parecen estar en contradicción con esta definición. Se trata de un espacio conurbativo, un lugar domesticado, dominado por actividades humanas y esta fragmentación urbana de los edificios, por ejemplo, son materia de alienación. Utilizamos aquí el término Beltinerarum de Rainer Maria Ril, que es esta idea preciosa que tuvo. Estos ciudadanos alienados viven en sus ciudades alienadas y, a pesar de esta perspectiva conurbativa, a través de una interacción real y auténtica que se da durante la performance, se quiere cambiar la ciudad. Y, aunque sea imposible o quizá innecesario volver a ser un centro urbano tradicional, quizá sí que merezca la pena lograr un microcentros performativos dentro de los espacios conurbativos de las ciudades. Gracias a esa presencia, esos microcentros serán lugares ideales donde se dé lo efímero y de esa manera tenga consecuencias. Con esta visión tenemos una especie de espacio donde los sentidos especiales, aunque ocultos, aún así pueden leerse. Al leer los sentidos, experimentamos un arquipélago urbano que, según Hilderling, puede durar a pesar de su desintegración. Este archipiélago urbano está compuesto por lugares performativos donde los performers integran los ciudadanos e introducen una nueva especie de comunidad. Vamos a recordar, el performer nunca actúa solo, él produce una presencia conjuntamente con su público. La intensidad de las relaciones entre el performer y su público es tan excepcional que una idea de lo que es comunitas queda creado. En este contexto urbano podemos hablar no únicamente de la comunicación, sino de una comunión excepcional. Para Víctor Turner, y aquí voy a citar, el comunitas, o la comunidad que se basa en el comunitas, no caracteriza una estructura que viene impuesta desde arriba hacia abajo. No, el comunitas está en conflicto con cualquier estructura, ya que el comunitas elimina las divisiones y libera las actividades humanas de cualquier limitación, estructura u otro tipo de existencia. y así cualquier cosa que mantiene las divisiones o consolide la jerarquía desaparece. Por esto, el comunitas intensifica la cuestión política de distintos aspectos del arte, sobre todo el arte performativo. Por eso, las performance y el arte performativo urbano pueden iniciar cualquier tipo de transgresión del hábito político y puede ser muy significativo para la transformación social, personal e individual. De hecho, la performance ha alcanzado un significado político especial. Las performance están en las zonas marginadas, en las grietas institucionales y pueden así evitar las normas institucionales. Además, son muy diferentes en el tejido urbano real. Y finalmente, para Max Scheller siempre hay una relación fundamental entre la metafísica y el arte. Y por lo tanto, tiene que haber una correspondencia fundamental entre ambos y la realidad particular. Es decir, el arte no es un arte nunca accidental y puede considerarse no únicamente como la expresión del artista, sino como algo que diagnostica la condición humana y la condición moral. Por lo tanto, no es accidental que la performatividad es algo dominante en nuestro mundo. Es algo que necesita el hombre postcontemporáneo y su entorno. Por lo tanto, como ha dicho John Mackenzie, hay que hacer una performance porque si no, no hay otra cosa que hacer. Estamos abocados a la performance porque es una forma de existir y nos permite realizar varias funciones sociales. Es más, la performatividad es una condición postmoderna y exige que todo el conocimiento se evalúa según su efectividad operativa. La performatividad cae fuera del alcance del conocimiento y las reglas de todo el campo de las relaciones sociales y, por supuesto, de las relaciones urbanas. por eso, no hablamos únicamente de una performance urbana artística, sino también de una ciudad performativa. Y en este contexto urbano performativo es llamativo que el arte se convierte en un político. de hecho, la política no es un poder ni es una lucha de poder, es más bien la configuración de un espacio específico y la distribución de la esfera de la experiencia. Revela algunos objetos que son fundamentales para algunos sujetos. Para Aristóteles, el hombre es un ser político porque tiene un discurso, no es únicamente una voz que expresa alegría o dolor. Por lo tanto, la política aparece cuando grupos sociales definitivos requieren alzar la voz, requieren que se les oiga. Esta distribución de lugares, identidad, esa división de espacio y tiempo de visibilidad y invisibilidad, de ruido y el habla, es lo que yo llamo la distribución de lo sensible. según Pierre Rancière. La política, sin embargo, está compuesta por la reconfiguración de la distribución y el hacer visible lo que hasta la fecha ha sido invisible y dar voz a lo que antes no se oía. es el arte y el arte es el arte performativo que es la forma más perfecta del arte, algo que es conocido como la política porque tiene la posibilidad de cambiar nuestros hábitos políticos. Por lo tanto, las performance ya no pueden protegerse de la esencia política ya que no es algo que crea un artefacto como se entiende tradicionalmente sino que lo que crean son hechos, nuevas palabras y nuevos hábitos. Por lo tanto, las performance incluidas las performance urbanas pueden considerarse como una transacción ideológica, una intervención cultural y una acción comunitaria que se emplea para iluminar los efectos sociales y políticos potenciales. Dicho de otra manera, las instituciones culturales y los productos culturales evidentemente mantienen la ideología dominante y a menudo son el enfoque de la lucha ideológica en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariola. ¿Hay alguna pregunta? creo que lo que está diciendo usted es que el arte de la performance es parte de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que está usted diciendo y por lo tanto tenemos que estudiar la performance porque forma parte de nuestra vida. a la vez usted ha dicho que en la ciudad moderna lo que vemos es una agora para un artista es decir, un artista crea su propio mundo un mundo un mundo que pertenece a todos y para usted el producto del artista es el público la persona que observa la performance. ¿Por qué? Pues porque la persona no observa únicamente no es un público que observa únicamente son también participantes y además co-creadores de la performance del espacio. Cuando yo veo estos árboles que usted ha mostrado ¿cómo estoy yo colaborando? Bueno, la cooperación en este caso podría ser la ayuda que prestó al artista. No, 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 no es eso. Porque fue una empresa de construcción que ayudó al artista a hacer esta obra. La cooperación en este caso en el caso de los árboles envueltos en el tejido es el observar esos árboles como si fuesen algo nuevo algo que se había olvidado pero de nuevo les vemos con otros ojos a estos árboles. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Gracias. Bueno, entonces mañana nos vemos aquí a las nueve y media vamos a escuchar el señor Miska y en Sausti hablarán mañana y por la tarde va a haber una mesa redonda. Otra pregunta los ganadores del premio de Euskal Kutsa van a estar mañana en la mesa redonda y van a poder contestar también a sus preguntas. Tendrán la oportunidad de hacer preguntas y yo creo que va a ser muy interesante el programa de mañana. Bueno, espero que pasen una buena tarde o lo que queda de ella y nos veremos de nuevo mañana aquí a las nueve y media. Aplausos Gracias.